¡Suscríbete al canal! Cuando se atienden los caprichos del corazón Uno siempre olvida los consejos de la razón Debo encontrar por qué forjar una ilusión Sin olvidar al corazón y a la razón Y es por eso que estoy destinado tan solo a llorar Tan solo a llorar, tan solo a llorar Busco mi destino y no lo puedo encontrar Y es porque no hay caminos que llevar Cuando se atienden los caprichos del corazón Uno siempre olvida los consejos de la razón Debo encontrar por qué forjar una ilusión Sin olvidar al corazón y a la razón Y es por eso que estoy destinado tan solo a llorar Tan solo a llorar, tan solo a llorar Tan solo a llorar, tan solo a llorar Busco mi destino y no lo puedo encontrar Y es porque no hay caminos que llevar Cuando se atienden los caprichos del corazón Uno siempre olvida los consejos de la razón Debo encontrar por qué forjar una ilusión Sin olvidar al corazón y a la razón Y es por eso que estoy destinado tan solo a llorar Tan solo a llorar, 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 tan solo a llorar